Música Bueno pues dos pateras se han detectado al este en este caso de la isla de Lanzarote venían en dirección a nuestra isla, a la isla de Lanzarote pero finalmente tenemos entendido aunque no está confirmado 100% que posiblemente se desvíen a la isla de Fuerteventura ¿Por qué? Porque ya en Lanzarote pues no caben más no caben, ya no, tanto los recursos de policiales, de la ONG pues ya no tienen tiempo para poder cobijar, tratar, regularizar y habitar, en este caso meter a la gente en lugares porque están llenos, llenos hasta arriba Mar, Aria, buenas tardes, ¿cómo estamos? Buenas tardes, todo bien Oye, muchas cositas Mar que fuimos a contar de... ¿Patera o...? No, de patera no, de cultura Mar, de ocio, de diversión Patera siempre hay muchas, en septiembre siempre Andrés Martínez, buenas tardes Andrés, ¿cómo estamos? Buenas tardes Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues lo dicho, hay otras dos pateras que están, esto nos anuncian de seguridad y emergencia que están al este de Lanzarote y que han tenido que ser desviadas inicialmente a la isla de Fuerteventura porque aquí ya la... en fin, está la isla ya abarrotada y no caben más, ¿no? Ya lo decía David Toledo, que han llegado 600 migrantes esta misma semana y seguimos esperando la reunión que se había prometido Esa es una de las cosas que esa reunión del Estado parece, Andrés, que no se va a celebrar la reunión entre el Partido Popular y... a nivel de Estado, quería decir, entre el Partido Popular y también el Partido Socialista, ¿no? Pues sí, no se va a celebrar Bueno, desde Coalición Canarias se entiende que desde el Estado no se ha puesto muchas ganas también es verdad que como era un... como se dice, un triangular o a tres bandas pues la verdad que se les complicó fue una reunión que se fue anunciando, que no se ponía fecha pero es verdad que iban pasando los días y no se ponía fecha Creo que va a haber una reunión, Clavijo Sánchez, pero va a temas más de financiación de financiación autonómica, me imagino, no sé si... pero Sánchez también está intentando sacar... Sí, pero eso es la reunión que está manteniendo con todos los presidentes Sí, pero que no va a estar representante del Partido Popular y no se va a tardar el tema de la migración Pero el PSOE le ha dicho que no hablen del tema de migración pero Clavijo ha dicho que no quiere ir al gobierno, él va a hablar... En la conferencia del presidente En la confederación del presidente va a hablar de este tema Hombre... Por cierto, que ayer una... por suerte no quedó grave, creo una joven se caía por el muelle viejo, ¿no? Sí, una historia curiosa, sí, el muelle viejo Pues, ¿dónde están las casetas esas, las casitas esas de... no sé si eran de instalaciones eléctricas, eran o...? No, eso... bueno, hay varias, pero hay unas que son del agua O del agua Del agua, ahí se metía el agua cuando traían agua para Lanzarote porque no había donde... Pues en la vertiente que daba hacia la lagarta, ¿no? Y de ahí iban las cubas y cogían el agua y la repartían por toda la isla Pues mira, esas son las imágenes grabadas esta mañana que, por cierto, yo creo que esto ya está recogido No sé si sabía... Ah, ya por fin hicieron la obra Entiendo, a no ser que sean de archivo las imágenes porque ahí se grabó esta mañana y en verdad, yo creo que el cámara, en verdad daba para el otro lado Sí, sí, no, pero se ve que ya no está, que ya está por fin, ya lo... Si las imágenes son... Hombre, pues... Mese y meses Pues eso hay que hacer una noticia, ¿eh? A ver quién fue el que la arregló, ¿quién se atrevió a arreglarla? Seis meses, está bien Y ahí fue donde se cayó la... Entiendo que sí, porque es lo que... Yo creo que era hacia el otro lado, donde están las casas y daban hacia la ver... ¿Pero cómo se cayó? Pues por lo visto eran dos chicos jóvenes de 18 años y subiendo, ella, la chica es la que cae Y entonces quedó dañada, como que no se podía ni mover y al final tuvieron que ir a rescatarla Bueno, creo que Enrique, que es el responsable del Consorcio de Seguridad de Emergencia Nos habla un poco de cómo fue este suceso Carro las barras, pues se dio y se cayó Que la mala suerte que ha tenido, que... Buena y mala suerte, bueno... Estaba en la marea baja y cayó y no había agua, sino piedra Entonces se lastimó las piernas Y menos mal que cayó, y lo bueno que cayó de pie Si hubiera caído de otra manera, pues realmente hubiéramos tenido unas contusiones mucho mayores Y podría haber corrido esta subida a peligro Después se entablilló, se llevó a la ambulancia y iba a ver si es un esguince o una fractura Bueno, pues menos mal, pues menos mal que en este caso, porque pudo ser, vamos, 5 metros de altura 4 o 5 metros de altura, caer en piedra, te puede realmente romper las piernas O si cae mal, te puede romper la cabeza Pues dentro de la mala suerte, como bien decía Enrique Está doliendo de imaginármelo Sí, la verdad que sí Bueno Omar, para que la gente, antes de que se nos vaya Que no se ha todo tan mal ¿Aresifes va a estar viva otra vez? Aresifes va a estar viva otra vez ¿Y qué es lo que va a haber? Esto lo voy a leer, porque los nombres, algunos son francamente... No, no se vale que lo lea, pero que es Arrecife en vivo, que es hoy, en la segunda parte, ¿no? El segundo día El segundo día, los puestos son los mismos, islote, Parque Ramírez Cerda, la marina y al final de todo el muelle Y así como... ¿Empieza a qué hora, a las 6 y a las 6? A las 6, 6, sí ¿Seis en dónde? Para que haga el recorrido Seis islotes, siete y media ¿Islote de la Fermina a las 6 de la tarde? Parque Ramírez Cerda a las 7 y media, a las 9 ya es la marina y a partir de ahí a las 10 ya al final, en el muelle En la misma marina, pero al final, lo que es la zona de donde tragan los muelles de crucero Los barcos de crucero Como más destacado, hay un montón que yo soy incapaz de pronunciar Chojin o Chojin, no tengo muy claro cómo es Y Salas Ocas, que igual a mucha gente le suena, que es una rapera canaria Yo creo que Chojin es... Ese tira, ese tira, sí Ese tira, pero es Chojin o Chojin Yo creo que hay debate, pero por ejemplo, Teo era de la que decía que es Chojin, yo creo que es Chojin, yo he oído en medios que era Chojin Y luego está también el... Sí, luego viene, para la gente que quiera poner un poco de humor a toda la crisis migratoria, a todos los problemas de vivienda que tenemos Pues puede ir a ver a Luis Pedraíta, tanto el viernes como el sábado, a las 8 de la tarde Si no me equivoco, en Jameos del Agua En Jameos del Agua, pues mira, pues ya... Tienen aquellos que les gusten y no tengan ningún plan previsto Pues gracias a Amar ya saben lo que pueden hacer Por cierto, que el Papagayo Arena, la propiedad, ha realizado una... ya les anuncié ayer una amplia entrevista que está teniendo su repercusión Sobre todo en los sectores más turísticos, hoteleros y también de los despachos abogados, que son los que entienden de estas cosas Sobre el famoso hotel Papagayo Arena, donde... bueno, ellos se defienden de alguna manera de lo que ellos consideran En sus palabras, una persecución sin tregua del Partido Socialista por intentar derribar ese hotel Que ellos consideran que está ahora en un... primero, que nunca ha habido una orden de derribo Segundo, que está en una parcela turística hotelera Y tercero, que están intentando regularizarlo a través del Ayuntamiento de Yaisa Y que Yaisa, también lo decía aquí el otro día el propio alcalde, pues está interesado en que si se puede regularizar Si se puede cumplir con los parámetros que los planes urbanísticos de esa zona marcan Pues que se legalice, porque entre otras cosas correría el riesgo, Yaisa, de poder verse con... Vamos, que tener que pagar... Con una deuda millonaria Claro, tener que pagar, porque ese hotel se construyó... no porque un tío se levantó hoy por la mañana y empezó a construirlo Se construyó porque tenía una licencia, que es verdad que después fue anulada en los tribunales Pero cuando se construyó fue porque tenía una licencia, que después fue declarada ilegal En este caso por los tribunales de justicia Sí, bueno, es normal, ¿no? La propiedad está defendiendo sus intereses Este hotel, lo que has dicho tú, o sea, tiene... Entró en ese paquete de hoteles que fueron por cuestiones formales, administrativas, ¿no? De todo el tema de, por ejemplo, no fue publicado en el boletín oficial de la provincia No sé qué, del informe de adaptación al PIOT Y todo esto viene por esas prisas que entraron a los promotores que tenían, como has dicho tú Todos los parabienes y técnicos y también administrativos y urbanísticos Pero claro, como se corrió tanto, pues hubo flecos que el ayuntamiento se saltó de una forma Creyendo que no era importante y a lo mejor era ese informe y esa publicación en verdad son cuestiones menores No tanto que creían en lo importante, sino que como que creía que ahí se podía haber construido Y si no hubiera habido la moratoria, porque realmente fue porque se hizo una moratoria Entonces la moratoria fue lo que provocó que esos hoteles no pidieran lo que tú estabas comentando Los informes preceptivos que tenía que pedir al cabildo Porque si se lo pedía el cabildo, que fue el que hizo la moratoria, no se lo iba a dar Pero es que esa moratoria después la anularon Es verdad que en el tema del Hotel Papagallo... Esto es más complejo Es más complejo porque unieron dos parcelas y se comieron un vial público Que realmente allí no había nunca vial público Porque lo que pasa es que la gente habla, pero allí como yo conozco esa zona Allí nunca hubo vial público, ni hubo nada Aquí yo lo que había era un acantilado Pero bueno, pero es cierto que en el planeamiento Estaba especificado Estaba... ponían una raya, un rayón ahí que se ve Porque a mí me lo han enseñado, un rayón que no sabía muy bien lo que era Pero era el paseo público, el paseo de acceso a la playa El paso de servidumbre De servidumbre, pero es verdad que hay un risco de decir que allí no había nada Había que hacer el paseo, tendría que hacer una escalera hasta bajar hasta abajo Pero bueno, en cualquier caso Lo cierto es que lo que ellos dicen es que están en un procedimiento de regularización Que van a intentar hacerlo Y que nadie les pide tirar el hotel Y que efectivamente, y que no es ninguna... De momento no hay ninguna orden de derribo Lo que hay es una orden de decir al alentimiento Si se puede o no se puede regularizar Y el alentimiento está precisamente intentándolo Bajo la tutela de los tribunales de justicia Intentándolo regularizar Pero sobre todo para no tener el peligro De verse obligado a pagarle a los dueños 40, 45, en fin, lo que se tase Pero por ahí se ha tasado entre 40 y 50 millones de euros Se ha tasado lo que costaría al ayuntamiento Si tirara y derribara finalmente el hotel Es decir, el ayuntamiento tendría que pagarle A los propietarios de ese hotel oyento Lo que sería, lo decía aquí Oscar Noda, alcalde de Yaiza La ruina para Yaiza ¿Te imaginas ese 45 millones de euros Con un ayuntamiento de esas características? Sí, la propiedad además tenía cierto sentimiento de persecución Porque decían que no entendían Cómo es posible que el Partido Socialista Hubiera levantado la voz para defender al hotel de Corralejo Al Río Que está en una situación similar Al Tres Islas y a Lolita Beach Claro, y sin embargo están acoso y derribos Contra este hotel Que la situación más o menos es similar Y nunca mejor dicho lo de acoso y derribos Bueno, sí Bueno Y por cierto, hablando de lo que tú acabas de decir Me viene muy bien porque La coalición Canaria Pero en general El gobierno de Canaria El cabildo de Fuerteventura Pero en general La gran parte de los partidos políticos Menos el PSOE Están realmente Digamos molestos Porque como bien saben El 1 de enero de 2023 Entró Canaria cogió las competencias de costa Y todo el mundo Pues habíamos tirado voladores Porque creíamos que por fin Se había cumplido con el Estatuto de Canaria El Estado Y nos había dado las competencias en costa Pero ciertamente Andrés No fue así O no fue tan así Porque al parecer Ahora El Tribunal Superior El Tribunal Constitucional Ha fallado a favor del Estado En el sentido En que El que tiene competencia Para los expedientes Precisamente de esos dos hoteles Del hotel de Corralejo Que estamos viendo ahora El Tres Islas Que están como ven En la misma mar En la misma playa Pues en este caso Las competencias No son Del gobierno de Canaria Que tiene las competencias de costa Sino son Sigue siendo Competencia De costa Madrid Para entenderlo Sí, lo que viene a decir En este caso Desde el gobierno de Canaria Es que se va a recurrir Y que se renegociará Porque lo que viene a decir Es que le dieron Unas competencias vacías de contenido Que es lo que hemos hablado Al final Si me dices tú Porque al final Se le dejaban manejar Como licencias para unas hamacas No, para unas cosas pequeñas Pero para cosas importantes Y a lo mejor de calado No sé si O de mayor calado político O social El Estado se lo reserva Y parece que como Que Canarias no puede decidir Parece que había Es como si ahora en educación No lo sé Pues decide Empiezan a hacer cosas A movimientos Y no puede hacer nada El gobierno de Canarias Con respecto a profesores O a colegios O lo que sea Yo creo que Son unas competencias Al menos Costó un montón Más de dos o tres años De negociación Fue en la época De Ángel Víctor Torres Con el PSOE gobernando Es decir Que eran del mismo color político El gobierno de Canarias Cuando se consiguieron Pero le ponían muchas pegas A Ángel Víctor Y al final No se sabe exactamente Que es ahora Lo que va a hacer La coalición Canarias Y el gobierno de Canarias Es decir Oye, pero vamos a ver ¿Qué competencias Nos traspasaron a nosotros? Porque lo que entendíamos Es que la competencia Era competencia en todo Pues no No es en todo Por lo visto Nos dieron En algunas cosas Pero en otras Tiene que pasar Otra vez Vamos a ver Lo que nos cuenta El portavoz Es el presidente Del grupo De coalición Canarias En el Parlamento de Canarias David Toledo O sea, te han dicho Te traspaso las competencias Pero yo soy el que decide las cosas Por lo tanto Eso no es un traspaso De competencias Nosotros recurriremos Seguramente El gobierno de Canarias Recurrirá Al Constitucional En esa especie De segunda vuelta Que tiene Porque no es normal Que si nos han traspasado Las competencias Ellos puedan decidir Sobre qué hacer O no hacer En esta tierra Bueno, pues así están las cosas El Pleno de Arrecife Se celebró hoy En Bueno, en la capital Precisamente Andrés Y creo que Uno de los temas De debate Fue Una moción de Vox Que pedía Al grupo de gobierno Que Que señalizaran O quitaran Mejor dicho Es lo que Que dejaran Circular libremente En la avenida Que estamos viendo En la avenida marítima Que como sabe Pues Se puede ir Sin problema Digamos Desde la Arrecife Gran Hotel Donde estamos nosotros Hacia el este Hacia el ayuntamiento Pero en sentido contrario Está prohibido Aunque se hace La vista gorda Efectivamente Bueno, esto viene Desde la época De Eva de Anta Que luego La que si levantó No, Eva antes Había suspendido todo ¿No? Eva de Anta suspende Todo Si no, suspende todo Si, o sea Tú no podías ir Hacia el ayuntamiento Solo todo era restringido Era Y al final Astrid levanta El sentido Desde la Arrecife Gran Hotel Hasta el ayuntamiento Y es como ha permanecido Es cierto Lo que dice Eugenio Hernández Es que Se está haciendo Como hay Que se permite Y que la gente Se salta La dirección De prohibido Cuando tú vienes Desde el charco Hacia el Gran Hotel Porque solo está La vez permitido Para servicios públicos ¿No? Claro Y para residentes O para Para gente que trabaja Que tenga determinadas Cuestiones laborales Pero es verdad Que lo que viene a decir Lo que dice Eugenio Hernández Es que la policía local Está haciendo Como un Está haciendo La vista gorda O está mirando Para otro lado Y lo que quiere Es darle normalidad Es lo que quiere Que se abra Que se abra Y que se quite Con todas las consecuencias Claro Pero el ayuntamiento Ha dicho que no El ayuntamiento ha dicho Que hay un informe Hay un informe De técnicos De movilidad Que indicaban Pues porque se podrían Crear más atascos Porque determinados coches O más tráfico Y más volumen Y al final En definitiva Eso ya lo intentó Vox en otra moción Y le recriminaba Un poco Mario González El concejal del área Que ya se lo había dicho Y que no van a variar Un informe técnico Que fue realizado En su momento Bueno Pues yo Yo soy de los que pienso Que es verdad Lo que intenta decir El concejal de Vox Que es verdad Que se hace a la vista gorda Pero si las cosas Funcionan bien Pues vamos a dejarlo Es verdad también Que tiene razón Una cosa Si pasa cualquier accidente Cualquier cosa Podría haber una Siempre tendría Aunque la culpa Fuera del peatón Al estar en sentido contrario Y no poder viajar Pues podría complicarse Las cosas El conductor del vehículo El conductor del vehículo Entonces Pues habría que A lo mejor hacer Una revisión A ver si se puede hacer O no Omar me están echando Quería contar algo Porque creo que Sabes quién es Rey Zapata ¿No? Si Pues fue a visitar A Astrid A Astrid Pérez La Presidenta del Parlamento De Canarias Si, si Lo vi Lo vi Lo vi Y que fue A darle Nada A felicitarlo A felicitarlo Nada más Pero no obtuvo Este año No obtuvo Ningún tipo De De Bueno Pero ya Estar En los Juegos Olímpicos Es significativo Y no sé si Mar Por si es que se me olvidaba Iba a participar A la Vuelta de Ciclista A Tías ¿Yo? Sí Con la cicloestática Voy a participar ¿Pero organiza Tías? No No Lo organiza el Club La Santa Empiezan hoy con Cosas de Va por todo Ah, bueno Es que Tías El alcalde de Tías Me mandó algo No, porque son los cortes En las carreteras Que le afectan a él Al aventamiento de Tías Pero va por todos los municipios Ah, vale Pues hay una noticia Que leí aquí En Lancelot Digital Donde Para que sepa Cuáles van a ser Y en la tele también Ahí se estaba Y en la tele también Donde se va a cortar Para que sepa Eso es mañana, Andrés Es mañana y el domingo Y pasado, sí, sí A dos días Bueno Ustedes saben que Lanzarote Es la isla de los deportes Cuando no es Juana la hermana Pero aquí siempre hay Alguna actividad Bueno, pero está bien Está bien Está muy bien, hombre Antes no es que había fiesta Ahora hay fiesta y deporte Mar, muchas gracias Andrés Martín Gracias Nosotros vamos ahora Al famoso debate De los viernes Del café de periodistas No se lo pierdan Bueno, pues ya vamos A la segunda parte Como siempre Los viernes Es el debate De los viernes Del café de periodistas El debate político Que como siempre Hoy está llegando Como siempre En los últimos días Pues cuando empezamos El programa Llega a una pantera Vamos a hablar también Si sigue Tras una semana Donde parecía Que podía haber Un acuerdo Una reunión Entre el Partido Popular Y el PSOE Los dos grandes partidos De este país Del Estado Y podía solucionar Ya de por fin Ponerse de acuerdo Para que se aprobara Una ley La ley de extranjería Modificando el artículo 35 Que permitiría De alguna manera La obligatoriedad De que se distribuyan Los jóvenes Inmigrantes menores No acompañados Entre el resto de comunidades Pero de momento No hay fecha No se sabe Que va a pasar Vamos a presentar A los invitados de hoy Por el Partido Socialista Que por cierto Marlene Buenas tardes ¿Cómo estás? Buenas tardes Muy bien ¿Es la primera vez que vienes? La primera vez que vengo A estar aquí con ustedes Espero que no sea la última Marlene Vamos a ver Cómo me tratan A partir de ahí Decidiremos Siempre tratamos bien A todo el mundo Marlene Ponemos alfombra de oro A los invitados Vamos a saludar también En este caso A Samuel Martín Que alguna vez ha venido También al café de periodista Aunque no en esta En esta segunda edición Buenas tardes ¿Cómo estamos Samuel? Buenas tardes Muy bien No para usted Dice que de un lado para otro La verdad que sí Están siendo una semana Bastante incompleta Ya llegamos a este viernes Llega el fin de semana Pero también con actividad Pero más en familia Hoy cumplían 50 años El Parque Timanfalla ¿No? Sí Un acto conmemorativo Creo Hoy están celebrando En Timanfalla El acto conmemorativo De estos 50 años Yo creo que Hay que celebrarlo ¿No? Lo que es el Parque Nacional de Timanfalla Y lo que significa Para la Isla Anzalda De La Graciosa Bueno Vamos a saludar también Antonio Morales En este caso Viene en representación Al partido Que es un poco Yo siempre me confundo Y debería de apuntarlo Antonio Morales Buenas tardes Buenas tardes Díganme usted Movimiento Renovador De Tina Es fácil Es fácil Es fácil Movimiento Renovador Para no equivocarnos después Es Merrete Le voy a llamar a usted Si quiere De Tinajo Y también tenemos A Claudio Que yo siempre le digo Claudio Coello No es Claudio Coello Claudio Coello Es el escritor Doreste Buenas tardes Don Claudio ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes Muy bien Muy bien Y el PP Y el PP Mejor que nunca Hombre Viento un poco A toda vela Como dice mi amigo El capitán de Playa Blanca Bueno Marlene Siempre empezamos Por la izquierda Porque En este caso Es el partido socialista El que está A la izquierda Mía Y es el tema De la inmigración ¿Cree que Como muchos consideran Que ha sido un fracaso Que a pesar De los intentos En fin Del gobierno de Canarias Y del parlamento de Canarias De intentar Que se solucione Y se reúna el PP Y el PSOE Y no se hayan reunido Durante esta semana? Bueno Lo único que puedo estar de acuerdo Que ha sido un fracaso Es que no se haya dado Esa reunión O que cuando se haya dado No se ha llegado A un acuerdo Llevo Las últimas Semanas Meses Escuchando Que aquí El problema De la migración Poco menos Que la tiene Nuestro presidente Pedro Sánchez Y no puedo estar Más en desacuerdo Los movimientos migratorios Se han dado Durante toda la vida Y se van a seguir dando Este Pedro Sánchez Este Mariano Rajoy O este Quien esté Es una realidad Se da no solo De África hacia España Entrando a Europa O se da de América De Sudamérica A Estados Unidos ¿No? La La El origen de la cuestión Está en los países de origen Eso creo que todos Lo tenemos claro Y creo Que tenemos que tener Alturas de miras Para no estar En este punto De He oído En las últimas semanas Barbaridades de verdad De nuestro presidente Creo que lo que es Menores no acompañados Creo que las competencias Están claras Y ahí es donde Se han levantado Todas las Todas las críticas Las competencias Son del gobierno De Canarias Lo que son Restos de personas Que llegan A nuestras costas Lo dijo Marci Ayer en Radio Lanzarote Con un acierto Que yo de verdad Le agradezco De no seguir Alentando O creando Un caldo de cultivo Que nos genera Una mala convivencia Lo dijo Marci El Estado Se hace cargo La gente pasa aquí Estas personas Que llegan Pasan aquí 24, 48 horas Son derivados A la península A los adultos Y los menores Los menores Que son realmente Competencias Porque así Lo dice nuestro estatuto Son competencias Del gobierno De Canarias Lo que tendrían Que hacer Es ponerse A gestionar Que es lo que Para los que Lo han mandatado La población Ellos han llegado Y están en un grupo De gobierno Están gobernando La región Y lo que tendrían Que hacer Aparte de estar Llorando por las esquinas Es gestionar Lo que tienen Pero Marlene Me imagino Que el propio PSOE Por lo que yo Lo he oído Nosotros hemos Tendido la mano Reconoce Que por mucho Que sea De la comunidad Autónoma No puede haber 200 mil Menores en Canarias No es la cifra Son 6 mil Mira el otro día No, no, digo Digo que Por la teoría Que usted me está diciendo Somos conscientes Pues si hay 200 mil Pues 200 mil Tenemos que Somos conscientes De que hay Una No sé si saturación Pero si no Va a ser De manera inminente Porque el territorio Nosotros Y lo defendemos Y lo que está haciendo El gobierno central Es buscar Todos los argumentos Y intentar Negociar una ley Con el partido popular Que es el principal Partido de la oposición Para que esto Se repartan Para que estos menores Que llegan a nuestras costas Se reparten en todo El territorio nacional Eso es una obviedad Y hemos encontrado Un muro de hormigón Enfrente No sé muy bien Por qué Bueno La única Exclusa La única Sí Es la insolidaridad De las otras Del resto De las compañías Autónomas Pero bueno Estaba Le digo Leyendo el otro día La situación De Ceuta Ceuta gobierna El partido popular Tienen un convenio Con Andalucía Donde también convenia Donde también Gobierna el partido popular A mí me parece Interesante Y me parece Que la parte política Los que estamos mandatados Y tienen responsabilidad De gobierno Dentro de lo que sean Sus competencias Tienen que buscar soluciones Es un mandato Pero es una obligación Y éticamente Estás ahí para eso O sea Tú estás Mandatado Para buscar soluciones En aquellos En los que tengas competencias Tienes competencias Menores El gobierno central Está Buscando Todas las formas jurídicas Para aprobar Una ley Que permita Un reparto Más justo Y más solidario Entre todas las comunidades Nos hemos encontrado Un partido de la oposición Que ni está Ni se le espera Y no tiene sentido De Estado Porque siendo un problema De Estado Deberíamos requerir Una solución De Estado Bueno Ya tendrá tiempo El Partido Popular De defenderse De lo que ellos consideran Que por el Partido Popular El PSOE Evidentemente Siempre ha considerado Que si no hay reparto Es porque el Partido Popular No ha querido Aprobar La ley Que se llevó Al Congreso De los Diputados La ley No La proposición Para que se hiciera Una ley Para que se modificara La ley de extranjería Samuel Ha sido un fracaso Que es la pregunta Que pongo sobre la mesa Una semana más Sin respuesta Sin acuerdo Sin reunión Entre los dos Grandes partidos Sí, bueno Un fracaso Yo creo que para todos Jorge En este caso De que no lleguemos A un consenso Como bien dices En esa reforma De la ley de extranjería Tenemos que llegar a eso Canarias soporta Ahora mismo El 70% De los menores extranjeros No acompañados Y todos tenemos que tener claro Que dentro de un Estado Tenemos que tener La soleridad De compartir Lo bueno Pero también En este caso Las cargas Que no las puede soportar Solo en este caso La comunidad autónoma De Canarias Consecuencias a largo plazo Una responsabilidad Que tiene que ser compartida Y por lo tanto Yo creo que la solución A la crisis migratoria Debe ser colectiva No solo Lanzarote No solo La Graciosa No solo Canarias Tiene que tener esta carga Tenemos que entender Que todas las comunidades Autónomas Tienen que responsabilizarse Sobre este tema Hace una semana Ya el presidente Del Cabildo Estamos viendo Esas imágenes ahora De las llegadas De migrantes A nuestras costas De esa saturación De los centros De menores Ya lo decía el presidente Tenemos nueve centros De acogida En la isla Lanzarote En este caso Tenemos 200 menores No acompañados Con un costo anual De 4,2 millones de euros Y eso no lo puede seguir Asumiendo solo La isla Lanzarote No lo puede seguir asumiendo Solo Canarias Sino que la responsabilidad Política Tiene que ser de todos No solo en este caso De los que gobiernan En Canarias Sino también De aquellos que gobiernan En el Estado En este caso El presidente del gobierno Canaria Que es de coalición Canaria Fernando Claudio Ha dicho que la verdad Que está un poco decepcionado En ese sentido De que no se hayan podido reunir Porque estaba previsto Que se reuniera Y la verdad que había Un halo de esperanza De que se pudieran reunir Y se pudieran alcanzar Acuerdos Entre las dos fuerzas políticas No se sabe El presidente El ministro Canario En este caso Ángel Víctor Torres Sigue diciendo Que esa reunión Se va a hacer Vamos a ver cuándo Pero por lo menos Tiene la intención De hacerla Antonio Ahora mismo estoy leyendo Una cosa aquí En el diario De aviso Pero me imagino Que habrá salido Porque es una noticia De agencia En este caso Marlaska Que es el ministro De interior Reclama a la Unión Europea Que patrulle En agua africana El ministro de interior Ve decepcionante La ayuda de Frontex Porque Como un poco decía Marlene Dice El problema está Sobre todo En los países De origen Que es donde Vienen Y donde Muchos por cierto En el intento Mueren Y dice Que como que No está cumpliendo Frontex Con su deber Es verdad Que fue La Unión Europea Le dio un tirón de oreja A España Porque dice Que no había pedido Ayuda Para aumentar Las necesidades Que tiene Para la vigilancia De las fronteras Bueno este ministro Normalmente cuando Habla O llega tarde O es para meter la pata Normalmente Este ministro Yo no culpo Aquí el Partido Socialista Estoy totalmente de acuerdo Con lo que decía Marlene Y lo que decía Samuel Creo que esto es un tema Político Y esto debe ser Un tema Tratado Sin mezclar La política Por el medio Y debe haber una lealtad Institucional Yo aquí si Culpo al presidente Al gobierno de España Por varias cuestiones La primera Canarias está lejos Y ellos han estado Lo han demostrado Hasta el día de hoy Más pendiente De lo que pasa en Cataluña Más pendiente De lo que pasa En los partidos de Cataluña De hecho ayer Me sorprendió Una declaración Del presidente Del gobierno de España Donde decía En el Congreso de Diputados Que Veremos que pasa Con los presupuestos Generales del Estado Porque primero Los partidos catalanes Tienen que solventar Su parte orgánica Algo sorprendente Mezcló Mezcló la chorra Con la merida Las ayudas Pero hombre Es que el hierro Y mira que yo Soy un defensor De lanzarote Pero es que el hierro Está agonizando Allí gobierna El Partido Socialista Y ni un sitio Ni en el otro Y esto ya no es un tema De dinero Como decía Samuel Esto ya es un tema Humanitario Y ya no solo es De la gente que llega mal Que hay que atenderla De la mejor manera posible Ya no hay alojamiento Lo tienes que atender En un muelle Mejor o peor Pero es que la gente Que lo va a salvar Decían el otro día Que ya no tienen Hora de descanso El salvamar Y los ONG Están diciendo ello No lo he dicho yo Estaba en la prensa Donde decían Oye Es que esto ya es Agónico ¿Qué deseo? Yo considero Además lo he dicho En varias ocasiones Que el ministro Canario Ángel Víctor Torre Me parece una persona Sensata Y honesta Además Ha sido presidente De la comunidad autónoma Espero que esa reunión Entre gobierno de Canaria Y gobierno de España Se produzca cuanto antes Pero para buscar Soluciones al problema Y evidentemente Tienen que salir No guste o no Personas de Canaria Porque aquí Ya está A punto de la saturación No sé si se lo decía Marlene O lo decía Samuel Y creo que ahí Tiene que estar La altura de mira Evidentemente Después está la guerra Política Entre PSOE PP Que aquí Pongo en valor La figura De Fernando Clavijo Que al final Tuvo que ser él Quien empieza a mediar A ver si por fin Existe esa reunión O ese acuerdo Para la modificación De la ley de trajería Que también es bastante importante Claudio La realidad es que El PSOE dice Que los culpables De que no exista Que no se haya habido Acuerdo Es de las comunidades Del PP Pero sobre todo Del Partido Popular Que no quiso aprobarlo Ustedes Más allá de eso Que yo creo que Lo hemos discutido Ya muchas veces Me gustaría avanzar Un poco ¿Usted cree que todavía Hay posibilidades De acuerdo? Es lo que la gente Que nos está viendo Quiere saber ¿Usted cree que va a haber Posibilidades De que el PP Y el PSOE Puedan sacar Adelante La reforma De la ley De extranjería Que permitiría Esa redistribución Más solidaria De esos menores? Sí, no, es cierto Es muy sencillo de explicar Es muy sencillo de explicar Primero El problema Obviamente está en origen Es decir Hay que actuar Porque Resolver este problema Ahora mismo A corto plazo Solo es En origen Es decir Lo vimos La semana pasada Hace dos semanas En Ceuta Por primera vez En 30 años Me comentaron Amigos ahí De la Guardia Civil Vieron un despliegue Inaudito De la policía marroquí Que evitó Policía y ejército Exactamente Que evitó Que la frontera De Ceuta Se asaltara Cosa que no están haciendo Ahora mismo En las aguas Que separan A Canarias de Marruecos El porqué No lo sé Si lo está haciendo Por ejemplo Senegal Presidente de Senegal Que lleva un año Más o menos Después de Senegal Es un país democrático Lleva un año En el poder A consecuencia De la brutalidad De haber muerto 200 personas En un cayuco en Senegal Por cierto La Guardia Civil Que está presente En Senegal En Gambia Y en Mauritania Ayudó con su avión Y con sus patrulleras A socorrer A estas pobres personas Que habían muerto allí Ahora mismo Se descubrió otro Con 30 cadáveres Entonces Vamos a ver El control de las fronteras Es una competencia exclusiva Del Estado Y el Estado En Canarias No cumple Ha cumplido En Ceuta Llegando a un acuerdo Con Marruecos Supongo Inaudito en 30 años Y aquí no cumple Aquí como decimos Los que Somos aficionados a la marea En septiembre y en octubre Como todos sabemos La marea está echada Por así decirlo Y es que no hace falta Ni brújula Ni nada Con una sodia Te viene directamente De Marruecos Ahora mismo Está llegando Para acabar Vamos a ver Esta cuestión Que ha hecho El PSOE De los menores Vamos a ver Si ya está inventado El sistema Vamos a ver Existe un órgano Que se llama Conferencia sectorial De infancia Y adolescencia ¿Vale? Que es el órgano encargado Por otro modo De redistribuir A estos menores Existe un plan De reparto Existe un plan De reparto El último plan De reparto Es del 23-24 Es verdad Que contemplaba 400 menores 300 novedades Al final Incluso está Distribuido Por comunidades autónomas Incluida la catalana Y todo ¿Qué ha ocurrido? Que el PSOE Con sus aliados Comunistas Redactan Un proyecto De reforma De la ley orgánica De extranjería Que no tiene sentido Pero Esto que yo digo Yo siempre me puedo confundir Pero estos son documentos Vaya quien quiera A la política oficial Del Congreso de los Diputados Para que vea Cual es el texto Que se propone Y el texto dice Oiga La administración central Decidirá A qué comunidades Y cuántos menores Se distribuyen Y nosotros le decimos Oiga mire Usted solo tiene que poner Ahí dos cosas Y yo me voy a adelantar Mire El gobierno central Y La conferencia sectorial Que es un órgano Del ministerio De juventud Y a su vez Cuando usted determina eso Dele usted Ficha financiera Y nada más Y nada más Pero no lo hacen Pero bueno Para no Es que eso no Tiene una cosa Trece comunidades autónomas Que somos la mayoría Salvo Cataluña Valle Vasco Navarra Y Castilla-La Mancha Trece comunidades autónomas Más las comunidades autónomas Para las ciudades autónomas De Saúl de Mililla Hemos redactado un documento Y se lo hemos dado a ellos Bueno Vamos a ver A ver A ver Si quiere decir algo Porque me gustaría pasar a otro tema Porque este ya es tan recurrente Quería decirle aquí al señor Claudio Que no ha contestado A lo que le ha preguntado Se puede resolver Estando el Partido Popular De acuerdo A una ley Que es justificada Se puede Ustedes no quieren Esa es la realidad Eso en primer lugar No quieren Y por eso no sale la ley adelante Ni ustedes ni yo También lo digo No quieren Y por eso no sale Ese anteproyecto de ley Adelante Eso por una parte Y por otra parte Es que las comunidades autónomas También tienen recursos Y aquí traigo un convenio O sea Ceuta Gobernada por el Partido Popular Andalucía Gobernada por el Partido Popular Hagan su trabajo Y hagan aquellos Para los que están mandatados Que hacen política Y la política Se trata De hacer acuerdos O con los amigos O con los enemigos Pero tratar de hacer acuerdos Y buscar soluciones A un problema Que tenemos Tú has leído hoy Perdona Tú has leído hoy El diario de Almería Que yo sigo también No, no No me ha dado la vida Bueno No me ha dado la vida La pandemia todavía no No, no, no Hombre Ayer llegaron 400 migrantes De Canarias a Almería Almería por cierto Lleva ya En menos de un año Prácticamente 2000 inmigrantes Si esto es muy sencillo La pregunta no es esta La pregunta es Oiga ¿El PSOE está dispuesto A repartir los menores Claro Con todas las comunidades De acuerdo O imponiendo usted Unilateralmente Cómo tiene que ser ese reparto Esa es la pregunta Y las leyes aprueban En el Parlamento Para eso necesitamos El principal partido De la oposición Que son ustedes Pero cambia la redacción Claro Cambia la redacción Entonces sería su ley No la nuestra En cualquier caso Pero entonces La realidad es que ha pasado Otra semana más Y de momento Seguimos sin solución Y parece que El ambiente Que hay Entre el Partido Popular Y el PSOE No es el mejor No digo aquí Estoy hablando a nivel De España No es el mejor Para llegar a acuerdos En esto Ni en ninguna otra Ninguna otra cosa El Pleno del Cabildo Ayer se desplazaba A la isla de la Graciosa Para tratar temas generales Pero también Para tratar temas Propios de la Octava isla Del archipiélago En este caso La isla de la Graciosa Uno de los temas Que se discutió Fue una moción Que presentó Un anuncio Que presentó El Partido Socialista En este caso Para decir Que iba a presentar Un recurso de reposición A la aprobación Por parte del Cabildo De Lanzarote De la licencia De actividad turística Al hotel El famoso hotel Y polémico Hotel Papagayo Arenas En Playa Blanca En este caso Para que todo el mundo Entienda un poco Porque esto es un lío Para cuando usted Levanta un hotel O va a construir un hotel Tiene que pedir Una licencia previa Antes de que den La licencia de construcción Le tiene que dar La licencia turística Y que lo que analiza Es si esa Si esa Si ese proyecto Que usted presenta Cumple con la legislación Turística No tiene que ver Nada con los Con la directriz Urbanística Que esto Quien se encarga De hacerlo Es el ayuntamiento Pero de momento Para poder obtener La desconstrucción Tiene que tener La previa Turística En este caso El Cabildo De Lanzarote La otorgó El grupo de gobierno Dice que Se vio obligado Entre comillas A darla Porque había Unos informes positivos De los técnicos Y porque el tribunal Ya había advertido Al Cabildo De que tenía que pronunciarse A favor o en contra Pero tenía que pronunciarse Esos son los hechos Ahora están las opiniones Marlene Sin querer Lo que Vamos a tratar aquí Es explicarle a los vecinos A los que nos están viendo Un poco De donde partimos Partimos Y esto es Porque luego yo Que llevo urbanismo En un ayuntamiento pequeño Siempre vienen Y me dicen los vecinos Y a veces Con más razón Que un santo Es que aquí La ley Solo es para los pobres Cuando viene esa señora Y me dice ¿Puedo hacer un cuarto Para mi hijo? No Porque la ley Lo prohíbe Y entonces Vienen y me lavan la cara Con estas cosas Y de aquellos Barros Estos lodos De aquellos lodos Estos barros No sé cómo Los lodos Estos barros Vale En fin Aquí partimos De que es una licencia Aquí los polvos Estos lodos Eso Eso es lo que quería decir Y al final Tenemos la fama Que nos merecemos Y tenemos la fama Que nos merecemos Porque en expedientes Como este Nos vamos todos a una Y lo digo así Hay un hotel Que tiene una licencia Ilegal O sea Anulada La licencia Es anulada Porque no se ajusta a derecho Eso Es una realidad Vale ¿Por qué no se ajusta a derecho? En sus orígenes Porque había Un vial En planeamiento Había un vial Que estaba destinado A suelo público Y le han metido Una parte de la construcción Arriba Eso Vamos a los orígenes Porque luego ya podemos Decir Si hay un resquicio Jurídico Que es lo que pasa Que legalice hoteles Pero vamos a partir Para que la gente entienda Por qué llegamos a esta cosa O sea Hay una licencia Ilegal Se empieza a hacer Una licencia Que se declara ilegal Y se declaró ilegal No ahora Hace 15 años Que se declaró ilegal Junto a otra Junto a otra Estamos hablando Del papagayo ahora O sea Ilegal Y entonces se le emplaza No solo fue a él Se le emplaza A la propiedad A legalizar Hasta donde pueda Yo lo hago también Y todos lo hacemos El procedimiento administrativo Puro y duro Hay una ilegalidad Manifiesta Una nulidad Y se emplaza a legalizar Hasta donde se pueda Se puede legalizar Todo aquello Que no usted envía al público Eso es como De primer día de clase Lo que esté destinado A lo público No se puede privatizar A los ciudadanos Y aquí estamos hablando De eso Esos son sus orígenes En cuanto al recurso De reposición Que van a poner Los compañeros del PSOE Pues bueno Es un procedimiento Contra la licencia Contra la licencia Vale Ahora vamos a eso La licencia dice Para darle la viabilidad Que es lo que ellos Están pidiendo Para poder legalizar ¿No? Es como No, para poder legalizar No, te lo corrijo Pero porque tú eres Lo que lo sabes No es para poder Para poder pedir La licencia de construcción Eso, para poder legalizar La obra Tiene que pedir la licencia El ayuntamiento le dirá Vamos a partir Para que todo el mundo Sepa de dónde partimos Partimos de una mole Que tenemos en primera línea De playa Que se hizo sin licencia O se hizo con una licencia Se hizo con una licencia Que fue manifiestamente ilegal Y por lo que Francisco Reyes Entre otras cosas Habrá pagado Y ya estará Y ha pagado No sé si todavía está pagando O ya terminó su condena La verdad es que lo desconozco Se hizo con una licencia Manifiestamente ilegal Vaya O sea, Francisco Reyes Ha pagado O estará pagando Lo desconozco Vamos a retrotraernos Vamos a intentar legalizar Y para eso necesitan Esa viabilidad Esa viabilidad Que con mucho criterio Dice el tribunal La sentencia dice Ustedes tienen que emitir informe Bien Se emite informe En este momento Y desde ahora Hay dos problemáticas Ya no solo es el vial Sino la ley de costas Y se emiten unos informes Favorables Con los que el presidente Bajo mi opinión Pues emite el informe favorable Si tuvieron un informe técnico Jurídico favorable Pues el presidente tendrá Porque emitir su resolución favorable Ahí no voy a entrar Lo que yo también digo es Hay un recurso Hay un pie que dice Hay posibilidad de un recurso Y nosotros nos acogemos a ese derecho Porque entendemos Que no está conforme a derecho Hasta ahí lo puedo contar Es un derecho que tiene cualquier grupo político Y cualquier vecino de a pie Muy bien En este caso Samuel tú como miembro del grupo de gobierno Y de coalición canaria Lo que algunos tratan El PSOE No Marlén Que Marlén no lo ha hecho Pero el PSOE Se ha tratado de decir Como que ustedes podían haber No emitido ese informe O dejarlo sobre la mesa ¿No lo podían haber hecho? Bueno, la verdad que yo creo que no Vamos a ver Tenemos que ser responsables Cuando estamos en un cargo público La responsabilidad la tenemos que llevar Hasta el último momento Como bien ha dicho Marlén Nosotros tenemos unos informes técnicos Tenemos una sentencia jurídica Que nos lleva a tener que realizar Esos informes Y he traído aquí una parte De lo que dice Para que nos aclaremos Lo primero de todo Que tenemos que tener claro Y aquí tenemos el compañero de gobierno Del Partido Popular Y seguramente la parte jurídica Sabrá mucho más que yo Y podrá después explicar Lo primero que tenemos que tener claro Es que el Cabildo de Lanzarote Lo que hace es una autorización sectorial Las licencias urbanísticas Son competencias en este caso Exclusivamente municipales Y no insular Lo que hace el Cabildo Es una autorización sectorial Y ahora les explicaré Y leeré un breve párrafo, Jorge De lo que nos viene a decir el juzgado En esa autorización sectorial Los servicios en este caso De organización turística Del Cabildo de Lanzarote Son los encargados Entre otras cosas Y para no olvidarme Voy a ponerlo aquí De informar si un hotel Cumple los estandartes Para cuatro o cinco estrellas Como también en este caso Lo sabe el Partido Socialista Se analizan varias variables Como son el número de camas El cumplimiento de los servicios Según la categoría Determinar las zonas De aparcamiento, restauración Y en este caso El Cabildo de Lanzarote No se mete en los permisos De servidumbres Por ejemplo de costa Aunque también es verdad Que hemos informado En algunas ocasiones A petición y a colaboración Con el Ayuntamiento de Llaiza Y que yo creo que ayer El alcalde de Llaiza Oscar Noda Fue muy valiente En ese pleno en La Graciosa Donde salió a explicar Cuál es verdaderamente El procedimiento En este caso Que se ha llevado Con este hotel Y en este caso Una parte Un matiz Porque estuve el otro día Al alcalde Y él dijo Que el primero interesado En que se pueda regularizar Es Yaisa Siempre dentro De la legalidad Claro De los parámetros legales Pero entre otras cosas Por la responsabilidad patrimonial Que pudiera derivarse Si finalmente se derriba No Eso lo dijo Él Entiendo que eso lo dice Cualquier persona sensata O sea Mis compañeros también Se puede legalizar Todo lo que esté dentro De la ley Pues se tiene que legalizar Claro Pero usted considera Que ni si Usted considera No tú Pero si el Partido Socialista En general Considera que eso Es ilegalizable La parte que está afectando Avial Y otras partes En general Dice que es ilegalizable Si es ilegalizable Esa parte Lo que hay que tener claro Que ahí no entra El cabildo Lanzarote Como digo Entramos en lo que estaba Cuestionando De esa autorización sectorial Y también es verdad Que lo que nos viene a decir El Tribunal Superior de Justicia Y para que quede claro Que parece aquí Que ha sido un cuestionamiento De este grupo de gobierno De que queremos legalizar Los legalizables Aquí no se está hablando De eso Y como digo Mira El Tribunal Superior de Justicia Canaria dice Resulta censurable La explicación ofrecida Por el cabildo Para justificar Que no es necesario Esperar a lo que se resuelva Sobre la autorización sectorial Que es la que tiene que dar el cabildo La autorización sectorial Para concluir El procedimiento de legalización Argumentado Que se puede Y se debe De negar la licencia urbanística Cuando conste Que la actuación No se ajuste al planamiento Preguntándose Que Que sentido tiene tramitar Una autorización sectorial Para no estar al procedimiento Que consta Que manifestamente No se ajuste al planamiento Hasta ahí va diciendo La sentencia Y dice Y decimos Que resulta censurable Por cuanto Es el ayuntamiento Y no el cabildo Quien debe resolver El expediente de legalización Concediendo O denegando La licencia de obra No pudiendo el cabildo Negarse a resolver La autorización sectorial Solicitada Por considerarse Que las obras No son legalizables Anticipándose A lo que su entender Debe ser Resulta por el ayuntamiento Eso es lo que dice La sentencia Lo que sentencia Lo que digo Para que todo el mundo lo entienda En la época De Dolores Corujo Vamos a decirlo todo El hotel Papagayo Que tiene todo su derecho Presentó La documentación Para que le diera La licencia previa La licencia turística La licencia sectorial Como le quieran llamar Esa licencia previa Se presenta Todo el proyecto Y lo que ocurre Es que No se tramita No se tramita Tampoco No es que no se tramite Se pide Se hace una serie De actuaciones previas Se le pide informe A la propiedad Documentación a la propiedad Y al ayuntamiento De Iaiza Ninguno de los dos Había contestado Esa contestación Llega en abril del 24 Y ustedes que están En el gobierno Me lo pueden certificar Llega en abril del 24 Lo cierto Marlán Es que No se le informa No se le informa Pero no es que no se haga nada Ni negativamente No es que no se haga nada Hay una serie De actuaciones previas Necesarias para tomar La decisión Seguro que hubo tiempo Si se quisiera Para ver si se lo ha pronunciado Pero el PSOE optó Por lo que fuera No pronunciarse Ni a favor Ni en contra Simplemente no emitir Informe Alguno Fue por lo que Precisamente Merlén El tribunal Que es lo que estaba leyendo Los tribunales Le obligó al Cabildo A que se pronunciara Y que no entrara Como decía el PSOE Que no podía pronunciarse Entre otras cosas Porque tenía una licencia ilegal Y le decía No, pero usted La licencia ilegal Ya veremos Si se puede conseguir Si se puede regularizar o no Eso es lo que dijo el tribunal Para que lo entienda todo el mundo Otra cosa Es que el PSOE Siempre ha entendido Que ese hotel es ilegalizable Lo ha entendido siempre Y siempre lo han dicho Hombre, en este caso Lo que se viene a decir El juzgado también Es que el Cabildo Tiene que actuar O sea No puede dar por silencio O callarse Con respecto a esta solicitud Que se ha hecho Habría que responderla La parte técnica La tiene sobre la mesa Se le ha dicho la parte técnica Que responda Lo que tenga que decir Se eleva Consejo de Gobierno Nosotros con los informes técnicos Hemos tenido que dar Esa autorización sectorial Que es lo que correspondía Ahora tendrán que ser Otras instancias Como puede ser la judicial O como puede ser las instancias En este caso El Ayuntamiento de Yaisa Quienes determinen Si se puede o no se puede legalizar Y también ahí si es verdad Que se tendrá que tener en cuenta Todas esas cuestiones De costas De viales Y demás Pero eso será Ya el procedimiento Costas tiene una demarcación De 100 metros ¿Cierto? O sea No, no está probado Bueno Pero y ahora Vamos a hacer Es una propuesta Mal Como ella Que sabe de que está hablando Se ve que controla El tema urbanismo Otras personas Sensatas Partido Socialista Que esto es un tema Que es blanco sobre negro Y esto no lleva discusión Lo que si pasa Está en las artimañas Políticas Muchas veces Que cuando te hacen Un requerimiento O te hacen una solicitud El vecino Un propietario Lo que hace la administración Muchas veces Es mantenerte Hasta que el vecino Recurra A la administración A la vía judicial Para que el juez Te obligue a pronunciarte Y luego vas Con la carátula Del juzgado Diciendo que lo tienes que hacer Para mí eso es cobardía Porque lo que está haciendo El cabildo Lanzarote O un ayuntamiento Lo explica perfectamente ella Eso es lo razonable Usted se pronuncia En base a unos informes técnicos Lo tienes que hacer Y ahora veremos Si eso tiene legalidad O no tiene legalidad Y la parte que le corresponde Al ayuntamiento Y que le corresponde Al cabildo Porque con todo lo que hemos dicho Estoy convencido Que si le preguntan A cualquiera que está Escuchando por la tele Y acepto que entienda de esto No sé de lo que estamos hablando Estamos hablando De que se va a ver Una obra Con una licencia Dada con licencia Pero esa licencia La tumba los tribunales Y ahora lo que está haciendo Como haríamos cualquier hijo de vecino Que en Lanzarote Hay un montón de casas Particulares Que están en la misma situación De un hotel Y es Oye Yo hice esto Porque me dio la licencia La tumba un tribunal Quiero legalizarlo Lo único que yo pongo aquí Esto lo digo Para aquellas personas Que pareciera Que continuamente De ahí viene la crispación De que si tú lo hiciste Y yo no lo hiciste Pues si eso Cómo se tiene que hacer Porque es que no hay otro camino Porque posiblemente Se esté cogiendo la mano Aquel que no informa Lo único que sí Yo he hecho de menos en esto Y suelto con Yaisa Es Excepto que me corrijas Samuel Un poco más de Tacto Por parte del cabildo Con el ayuntamiento Porque pareciera Que por un lado Va el ayuntamiento Y por otro lado va el cabildo Pero esto no solo pasa en Yaisa En Yaisa Porque está el rum rum De los hoteles De la cantidad de hoteles Ilegales Pero O con licencia Que han tumbado Los tribunales Pero esto pasa En cualquier otro municipio Es lo único que puedo poner Arriba la mesa Porque creo Que estamos en un momento Ya hablamos de la inmigración Y esto Y va a venir más cosas Ya no solo por hoteles Van a venir por cuartos Aperos Van a venir por Fabricaciones Es decir Obras que se han hecho Fuera de ordenación del territorio Y no creo que sea muy bueno Independiente del partido que sea Sálvese quien pueda Yo creo que hay que intentar Buscar solución A lo que tenga solución Evidentemente A lo que no tenga solución Adiós muy buena Pero hay que poner arriba de la mesa Algo importante No tengo culpa yo De que en su momento Me diera al ayuntamiento Una licencia Bueno Que lo hayan No, no No tengo culpa yo Porque todo el mundo No tiene por qué entender urbanismo Es decir No, no No todo el mundo Perdona el inciso O sea Cuando José Francisco Reyes Asume que le han pagado Porque se la den Alguna culpa debe tener Yo no veo José Francisco Reyes No sé Voy por ejemplo No, no Yo voy por ejemplo Digo que alguna responsabilidad Tendrá el promotor No por eso me centro solamente en Yaisa Voy a cualquier municipio de esta isla Hay En todos los municipios Hay como mínimo Una casa Incluida en San Marte Tolomé Seguro Que en su momento se hizo Le dijeron Oye Hazla Después viene Porque tú lo hiciste al alcalde O el consejero de turno O porque tiene la licencia De los años 80 Te la tumba De igual De igual Estoy poniendo el ejemplo De ahí De ahí por lo que tú decías antes Es que si no viene el vecino Y entonces dice que hay una ley Por una cosa es para la otra Porque si tú mañana Mandas a tirar la casa al vecino La tira sobre la marcha Y costea los costes Lo que hace el que tiene dinero Muchas veces Normalmente aquí Normalmente aquí entre tú y yo Solo se han tirado casas Cuando están en parques naturales O en espacios naturales ¿Cuánto? Casas Pero cuida Ha habido Ha habido Ha habido Ha habido Ha habido demoliciones también En suelos rústicos de menor categoría Como puede decir En Arrecife Si es verdad que yo Y ha habido casas Que no se han demolido Pero han tenido que pagar Un pastizal Y de hecho Están todavía pagando Por esto Quiero decirte El pago de la multa Quiero decirte Con esto lo que quiero decir Debe haber un poquito más De altura de mira Aquello que somos Honestos y sinceros Por allá de las siglas políticas Con estos temas Que al final Creo que todos estamos de acuerdo Si tiene solución La tendrá Y si no tiene solución En este caso Pero no ha habido Jorge Pero déjame hablar En el PP Que no ha hablado No, no Si poco No ¿Sabes qué pasa Jorge? Porque claro Cuando con el hilo Después uno lo suelta Por eso Por eso No, sabes qué pasa No, si todos tienen razón Si todos tienen razón Pero yo para hacer Un resumen rápido Vamos a ver Aquí hay un señor Que pide una licencia Y la licencia se la dan Bueno Y yo como me dan una licencia Yo construyo un hotel Ese hotel está Fuera de ordenación Esa licencia después No, no, no No está fuera de ordenación Perdón Bueno Pero para poner un ejemplo Sí, pero que se la tumban Definitivamente Claro, claro Para que la gente Para que la gente Nos entienda No sé Mira, pongo otro ejemplo Mira, no sé Tengo la geria Venga, construyo la torre Eiffel En la geria ¿No? Me han dado una licencia Y yo construyo la torre Eiffel Oiga, mire Ejemplo, para un cuartito de aperos Ah, bueno, pero yo construí la torre Eiffel Oiga, ¿se puede legalizar? ¿No se puede legalizar? Bueno, pues ahí empezamos Un procedimiento Incluso, fíjate tú Porque aquí falta todavía Lo más entretenido Desde el punto de vista jurídico Pero desde el punto de vista jurídico En la geria Aunque te den una licencia Ustedes construya Y después Los tribunales dicen Que tiene que tirarla Allí ya no puede construir nada Es a lo que digo, Jorge No, no Allí sí Allí usted puede tirar el hotel Y puede construir otro hotel Sí, sí Pero te quiero decir Que queda Esto es como esta mañana Escuchaba lo del hotel en Fuerteventura El Olivia Vicheste Bueno, toda esta discusión Está muy bonita Después hay que ejecutarla ¿Y quién la ejecuta? Como dices tú Demolición Hay una parte De la ejecución De la sentencia Demolición 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 en Canarias En general De grandes Estructuras Prácticamente no he visto Una de las cuestiones Que hablaba el alcalde De la de Yaisa Es esta, ¿no? La responsabilidad subsidiaria Como decía el alcalde Yaisa ayer Al final hay una responsabilidad Que tendrá que asumir El ayuntamiento Al final Que si se tiene que demoler Y no lo hace la propiedad El ayuntamiento Tendrá que ir contra la propiedad Y ejercer La responsabilidad subsidiaria Todos intentamos Y el ayuntamiento Va a intentar No llegar a ese punto Y como decía En este Claudio Si es verdad Hay unas cuestiones Como decía Jorge No estamos hablando En este caso De un espacio natural Protegido No estamos hablando De un espacio En el que no se pueda Dissegar No estamos hablando Claro Que en esta parcela No se puedan Poner camas turísticas Estamos hablando De temas totalmente diferentes Yo creo que en esto Tenemos que ser responsables Como decía este gobierno No va a mirar a otro lado No vamos a dejar en la gaveta Expedientes sin informar Porque es nuestra responsabilidad Y en este caso más Cuando esta sentencia Del 2023 Nos viene a decir Que el gobierno anterior Lo estaba haciendo Que no lo sigamos haciendo Y que para bien o para mal Informemos Si lo dice la sentencia Fue una de las cuestiones Que dije antes Y lo que viene a decir Que no pongamos en duda Y sobre todo Que no demos el silencio Por caeada Y sobre todo Que no nos atribuyamos Otras competencias Que nos corresponden Lo que quiero decir Es que más allá De que el alentimiento Le dé finalmente O no le dé La licencia de construcción Más allá de eso El cabildo está obligado A emitir ese informe Ya sea positivo O negativo Pero te lo dice Ahora me acordé Ahora me acordé De un caso Que fue en la espalda de Gran Canaria Que es la supercomisaría De policía Al final En vez de tirarla Han indemnizado A los vecinos Que pidieron la vista Al mar Y eso por cierto Y fue gracias Pero eso es lo que nos deja La clase política A la altura De la que nos dice No, eso es lo que no Perdona Eso es lo que Perdona En ese tema La comisaría En ese tema La comisaría Hacer un traje de a alguien A alguien Estamos haciendo Intentando hacer Y lo hacemos No con estos T Lo hemos hecho O sea Buscar un resquicio Legal O modificaciones De planeamiento Para legalizar cosas Que ya empezaron mal Y eso es lo que cabrea La población Pero no nosotros No nosotros Que ellos tienen Sus abogados Que imagino Que detrás de aquí Vuelvo a reiterar Y si alguien me paga Y te aseguro que yo tengo Cuando tú consigues una licencia previa a soborno O previo a supuesto soborno Porque lo ha confesado Francisco Reyes No lo digo yo Pero ya empezamos el procedimiento mal Y por lo tanto Yo no construí sin licencia Yo construí con licencia Que alguna responsabilidad Digo yo que parece que Pobre gente rica Pobre gente rica que nos estamos persiguiendo Pero no podemos confundir Y lo dijo antes Samuel No podemos confundir una cosa Ahí se podía construir hoteles Sí ¿Se podía construir el hotel que se construyó? Evidentemente no Porque unieron dos parcelas Porque han ocupado espacio público Unieron dos parcelas Y ocuparon el espacio público ¿Puede haber solución? Sí o no Habrá solución Siempre que se haga un hotel Que para eso era destinada a la parcela Que cumpla urbanísticamente Sí o no Pero yo lo que te quiero decir Probablemente sí Porque es verdad que no es que No es que hayan construido En un país natural Soluciones urbanísticas Se podrán buscar seguramente La propiedad la gente estará a buscar Como decía Claudio Él es jurista Él sabe que si mañana Lo contrata la propiedad Le va a buscar el resquicio Para llegar un convenio con el ayuntamiento Legalmente todo De compensar económica Se pueden dar muchas Yo lo que quiero Y lo que deseo Es que la clase política Al final no estemos confundiendo La ciudadanía Porque es verdad Lo que estamos diciendo Claudio decía Que tenía en este caso Licencia Marlene decía De la manera Que se había conseguido Aquella licencia Pero no hay que mezclar Lo que pasó en el pasado Con lo que tenemos hoy Sobre la mesa Porque lo que tenemos hoy Sobre la mesa Es una cuestión totalmente diferente Lo decía antes Antonio Tenemos casos muchísimos Y lo que sí tenemos que hacer Los que aquí estamos sentados Las formaciones políticas Es sentarnos y decir Mira vamos a trabajar en una cosa ¿Qué es lo más importante Que necesita Lanzarote El planamiento Marlene concejal de urbanismo Tiene un planamiento En San Bartolomé Que tiene que sacar Sabe lo que se sufre Para sacar un planamiento Sabemos cómo están los planamientos Antonio también lo sabe Claudio sabe Lo que estamos trabajando En el cabildo Para intentar sacar Ese plan insular Que espero que la próxima semana Ahora a final de mes Tengamos ya Ese primer borrador Y lo que tenemos que hacer Es centrarnos En todos los partidos políticos Yo sé que la política Es la política Porque todos los que estamos aquí Conocemos Pero tenemos que tener Esas alturas de mira Que hasta ahora No la hemos tenido en Lanzarote Bueno Hay una cosa importante Porque yo tenía un tercer tema Totalmente la palabra de Samuel Hay que tener altura de mira Quiero solamente un matiz Termina tú Antonio Termina Solamente una cosa Porque yo creo que Esto es muy importante decirlo Cuando se habla De que licencias con suborno También ha habido muchos casos En Canarias Y en España De mil Claro Donde con informes favorables Se da una licencia Y los tribunales la han tumbado Quiero decir Que hay de todo La viña del señor Por eso digo lo del recurso Lo del recurso Que se va a meter O sea Es una figura jurídica Que está dentro del procedimiento Claro Y lo voy a hacer Creo que la autorización de Osvaldo Yo no la voy a cuestionar Entiendo que yo hubiese hecho Exactamente lo mismo Pero oiga Vamos a ver Los técnicos Yo creo que Es un recurso administrativo Claro Es un recurso administrativo Lo que se ha puesto A día de hoy Otra cosa es que Reposición en vía administrativa Otra cosa es que El PSOE ha anunciado Que también irá por la vía Digamos De los tribunales Vamos a ver En el supuesto caso La motivación En la respuesta Pero lo que yo quería decir Es que Para que no se confunda la gente Claro Es que No es que muchas veces La administración pública Tome una decisión u otra Es que Quien ha O quien está involucrado En esta cuestión Tiene un equipo de abogados Y este equipo de abogados Le dice por donde tiene que ir Para eso están los abogados Y es lo que acabo de decir Samuel Lo explicó muy bien Oiga Yo soy No porque como soy honrado Y no me llevo un duro de nadie Pues aquí estoy El sentido común El sentido común Es aquello que es manifiestamente O que ya Vamos a ponernos todos de acuerdo Decir Pero Marlene Tú como responsable de urbanismo No te llegan temas De construcciones sin licencia Me imagino Todos los días Todos los días Yo nunca sería Consejal de urbanismo Un placer Movimiento Renovador de Argentina Movimiento Renovador de Argentina Antonio Morales Ya sepan El nombre incluso De la época del siglo XIX Los Renovadores Los progresistas Los moderados Los renovadores De ahí viene Muchas gracias también Y a Marlene también Buen fin de semana Es la primera vez Y espero verla más por aquí también Igual que a Samuel Martín Un fuerte abrazo Bueno nosotros Volvemos el lunes Con más temas Y más análisis de la actualidad Un placer Y más análisis de la actualidad Vamos a ver Comunicación Los venidos Los venidos Los venidos Los venidos Gracias.